¿Qué es la campaña que ha emprendido el gobierno vasco? Queremos denunciar la campaña que ha emprendido el gobierno vasco y que busca criminalizar a las personas perceptoras de RGI y culpabilizarlas de un supuesto fraude, poniendo siempre el foco en ellos en los recortes sociales y en las políticas que está llevando a cabo. En el caso de hoy nos encontramos con una persona que antes del verano fue acusada de haber falsificado, de supuestamente haber falsificado el documento de bienes en origen y este verano ha salido la sentencia de que no existía ese supuesto fraude, el documento no había sido falsificado y esta persona no había tenido intención de cometer fraude ante la ANVIDE.